Muchas veces nos compramos una cámara nueva que puede grabar en resoluciones mucho más altas de las que ya grabábamos como por ejemplo pasar de 720 a 1080 o de 1080 a 4K y no nos damos cuenta de que probablemente el PC que tengamos no pueda gestionar todos esos archivos y se nos haga la vida imposible para editar. Hace un tiempo decidí empezar a grabar y subir vídeos a YouTube en 4K pero en ese momento yo no era consciente de que el PC que tenía que tiene estas especificaciones no era lo más adecuado para editar en estas resoluciones. Un ordenador como ese perfectamente te podía valer para editar en Full HD 1080. Al margen de lo que puede decir mucha gente, sí, estuve editando prácticamente durante casi 3 años en 4K en ese PC mientras tengas paciencia yo creo que es más que suficiente sin embargo en el momento en el que me tocó editar un videoclip ahí fue donde realmente me di cuenta de que mi PC estaba un poquito ya anticuado porque cuando ya le empecé a meter más pistas de vídeo y alguna que otra transición y ciertos efectos ahí fue donde me di cuenta de que aquel PC no podía manejar todo eso. De forma casera para editar en 1080 me parece que está más que suficiente sin embargo para editar en 4K y para editar proyectos grandes como pueden ser videoclips no es nada recomendable. Y durante la cuarentena me puse a investigar un poco y actualizar mi conocimiento respecto a las piezas que se necesitan para editar en 4K de forma económica que ese es el punto principal de este vídeo. Las piezas que he elegido para este montaje básicamente me he basado en un vídeo que hizo Linus Tech Tips y otro vídeo que hizo otro youtuber que se llama Matt Johnson que graba vídeos de bodas y edita vídeo en 4K. Las especificaciones de este ordenador son estas. Como se puede ver aquí básicamente he decidido ir a por un Ryzen 5 3600 de la marca AMD que es quizá el procesador más vendido en la gama media ahora mismo por la relación calidad-precio que tiene. Es un procesador que te vale tanto para jugar como para editar vídeo y fotografía porque también hay que tener en cuenta que yo edito fotografías y este PC también tiene que valerme para eso. Un PC para editar vídeo prácticamente no tiene muchísima diferencia respecto a un PC para editar fotos. Del PC antiguo que tenía reciclé la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación. La tarjeta gráfica es una GTX 970 muy famosa, muy conocida, bastante antigua, es del año 2014. Es una gráfica que me parece bastante solvente, es como la única pieza que he estado dudando si realmente va a dar la talla junto con todo lo demás, es decir, si va a formar un equilibrio. Ahora mismo la verdad es que estoy bastante contento con el rendimiento que me está dando este ordenador. Puedes editar 4K tanto en Premiere como en DaVinci Resolve, que es el que yo utilizo, sin que te dé tirones. Incluso reproduciéndolo a la resolución total, en full, que no lo recomiendo en absoluto. Lo ideal es que tú optimices el programa según te lo descargues, busques cómo optimizar tu programa para que te funcione lo mejor posible con el PC que tienes. Cuando optimizas el programa, básicamente, algunos PCs que son bastante más sencillos, por así decirlo, te van a permitir editar de manera fluida. Para que más o menos te hagas una idea de los tiempos de renderizado que se pueden obtener con este PC, son renderizando un vídeo en 4K de 2 minutos, tanto en Premiere como en DaVinci, tarda más o menos unos 3 minutos y medio, más o menos, que me parece que no está nada mal. La calidad de exportación del vídeo no va a variar independientemente del ordenador que tengas. Si conoces el canal de antes, sabrás que soy muy fan del mercado de segunda mano, por lo que he seguido un poco con esa dinámica. Es cierto que las piezas que he comprado para este son nuevas, pero porque son piezas relativamente recientes, y tengo previsión de que me duren muchos años igual de lo que me duró el anterior. El anterior PC que yo tenía, todo lo que tenía ese PC lo compré de segunda mano. Quitando la fuente de alimentación y la memoria RAM, todo lo demás era de segunda mano. Sin embargo, en este sí que he comprado las piezas nuevas. La placa, el procesador... Pero la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación las he reutilizado del PC antiguo. Y lo que no usaba, lo vendí para que me saliera más barato comprar las piezas para este. Y creo que esto es muy importante, sobre todo si quieres hacer ese upgrade, ¿no? Esa mejora de tu equipo sin gastarte muchísimo dinero. Y así tiene más sentido, desde mi punto de vista, llamarle una construcción barata. Si ves que esta configuración se te hace un poco cara, incluso creo que podrías comprarte un Ryzen 3 3300X de procesador que te va a salir bastante más económico que el 3600, te va a dar un rendimiento bastante similar, bastante, bastante similar. Solo vas a tener que tener un poquito más de paciencia a la hora de renderizar, ¿vale? Pero puedes acompañarlo con una gráfica similar. En caso de que quieras también cambiar la gráfica, porque la que tienes es muy antigua, yo recomiendo que te compres una AMD Raedon, una RX 580 o una 590 que está más o menos al mismo precio, ¿vale? Consumen bastante, tenlo en cuenta. Vas a necesitar una fuente de alimentación que pueda alimentar, valga la redundancia, esa tarjeta gráfica. Pero creo que es más que solvente. De hecho, incluso diría que es un poco mejor que la que tengo yo aquí. Y básicamente eso es todo. Me gustaría saber si estás buscando para cambiar tu ordenador y renovarlo para comprarte algo nuevo. Realmente no he querido profundizar en la función que tiene cada uno de los componentes, porque hay muchos vídeos en los que profundizan bastante más. Este no es un canal de informática, es un canal de vídeo y fotografía. Y básicamente quería contar como la construcción que me he hecho yo con este ordenador y decir que funciona bastante bien. Yo creo que gastándote relativamente poco dinero, puedes tener un PC que te va a durar muchísimos años y con el que vas a poder editar con fluidez, con comodidad, sin tirones. Incluso vas a poder jugar bastantes juegos, por no decir todos. A muy buena resolución y me parece que cumple perfectamente. Así que esto es lo que yo recomendaría para editar en 4K. Como he dicho, puedes mirar en qué piezas ahorrar, pero hay que tener en cuenta una cosa. El procesador es lo más importante. Cuanta mejor velocidad de reloj tenga y más núcleos y más hilos tenga, teóricamente todo va a funcionar mejor, ¿no? Pero bueno, habría que investigar bien. Yo lo que recomiendo es que cada pieza que quieras comprar, investigues mucho sobre esa pieza, que es lo que he hecho yo. Mucho, mucho sobre esa pieza en concreto, el procesador, la gráfica, la placa base, todo. Tienes que investigar cada componente por separado y luego ver cómo funciona todo en conjunto. Y sobre todo lo que quería era desmitificar un poco el hecho de que dicen por ahí que necesitas 32, 64 GB de RAM, necesitas una gráfica súper potente. Evidentemente, si yo me armo ahora mismo un PC que cueste el doble de este, voy a tener un rendimiento excepcional, sin duda alguna. Pero para mí la gracia está en buscar la combinación ideal en la que se balancee, ¿no? Esa relación calidad-precio lo mejor posible para la gente que es pobre, como yo, que no tenemos mucho dinero, para gastarnos 1.200 o 1.500 euros montando un ordenador. Y ya está. Me gustaría saber qué te parece este vídeo. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Respondo absolutamente a todos, siempre. Muchas gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo!